Primero verificar el origen como tal de este panfleto o esta situación que salió, se conocen los motivos desde luego y se han generado algunos acompañamientos o un contacto más directo con nuestros concejales con el fin de evitar cualquier situación. Ya en cuanto a la investigación como tal, se han hecho unas verificaciones, hay que esclarecer primero la veracidad y la trascendencia que puedan tener realmente esos panfletos, hay que mirar el origen de los mismos, eso también se está verificando para descartar también otras posibles situaciones. ¿Quiénes estarían detrás de este tipo de amenazas? Juvencia común, bandas organizadas, ¿qué cree que podría estar pasando en este caso? Según averiguaciones, que obviamente van mucho más profundas y lo importante es que contamos con un grupo de policía judicial que está allá, que desde el primer momento ha estado ya haciendo el acompañamiento, probablemente personas que tienen algún desacuerdo con algunas situaciones de las funciones de los concejales, pero realmente estamos en ese descarte, en ese descarte hasta el momento no se ha logrado determinar que provenga de algún grupo organizado o alguna banda delincuencial como tal.